All I ever wanted is... PINAAAAAAA Ok, vas al trailer Y ahí está, devorándolo Con el caucho, el hombre Tengo que ser libre No sé cuál es, pero... Creo que vi algo de esto Eres un perdedor No era enfermo del cleto Que por cierto, es una amenaza Nos comen, no quiero saber cómo es este men aquí Se ve... Lo que me interesa es cómo va a ser... Lo mordió No me digan que así es como adquirió el simbionte No sé, estaría raro Sí, así fue el pared Uy... Sí, así fue como lo obtuvo No más, yo pensé que se iban a esmerar un poquito Uy... 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 Talajá sí es buen actor Para los que vieron Zombieland no van a entender Se asustó, bueno Se asustó Bueno, con esa cara aquí no se asusta Ah, claro, ahí sí va No, pero... No, pero... Ok, si gana nos va a matar a todos Uy... Aunque no entiendo qué va a pintar esa aquí Está todo bien, me lo encontré a Carnage, pero... Venom Carnage liberado Oh... Oh... Ay... Ay... Se va acá... Ay, qué mal... Qué mal por él Je... 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 Claro... ¿Ya? Ok, todo bien Apareció Venom Apareció Carnage Carnage contra Venom Venom contra Carnage Pero... Tú te vergas si estás Baile mal